Hombres armados llegaron la noche anterior hasta el barrio Tacaloa y atentaron contra la vida de Miguel Ángel García Tobar, de 25 años de edad. El joven sufrió varias lesiones, por lo que fue trasladado al hospital Emiro Quintero Cañizares, donde horas más tarde falleció. Este hecho que le cobró la vida a este ciudadano es materia de investigación para las autoridades. Donde al parecer dos personas en motocicleta atentaron contra la vida de este ciudadano, luego posteriormente fue trasladado a las instalaciones del hospital, donde lamentablemente falleció. Ya están verificando alguna información con unos ciudadanos que observaron la situación. Ingresa un paciente que fue impactado en la cabeza por arma de fuego, con múltiples fracturas y lesiones intracerebrales. El cual fue manejado en la sala de trauma por los galenos que se encontraban de turno. Se evaluó en conjunto con neurocirugía, pero debido a la gravedad de las lesiones, el paciente posteriormente a todos esos estudios y manejo fallece. En el momento, el reto para las autoridades es lograr esclarecer si se trató de un hecho de intolerancia, un acto sicarial o bajo la hipótesis que se maneja en donde al parecer sería un ajuste de problemas personales. Cabe resaltar que la víctima de este hecho es de nacionalidad extranjera y hoy sería su cumpleaños. Sus familiares están a la espera de que la Policía Nacional logre dar con el paradero de los responsables de este hecho.